Ay, 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 bueno, bueno, otra cita, otra cita Otra cita, otra cita, otra cita Soy tan malo que ni Dios te ayuda Y no entendés que tu rap está en un estado de apura Me cayó una gota a The One de Bendita Porque Dios me bendijo metiéndome en esta cultura Alta bendición porque sabía que me tocó Porque yo tenía el don En cambio a vos te tuvo perdón Porque tu vieja te tuvo sin contracción Porque saliste así nomás Pendejo, yo me alejo y vos viste ese reflejo En cambio yo pegándole con comba Volviendo el reflejo y yo a la noche viendo miles de sombras Y no me asustaba, por nada paraba Vos de acaparabas como campana sonaba Pero después de las doce yo me convertí a quien diría Que este skipper era una cachetada Dale, dale, dale Bueno, es mi primera vez aca la voy a esperar Y capaz que me va a salir algo mal Pero bueno, no importa No te conozco y tampoco yo quiero hacer Ya se que sos pelo duro no sirve ni para coser ¿En qué es? Mi deseo, pero igual Aca estoy, curioso Como un lange normal Me anoté y eramos poquitos Mirá todos los que somos, nimensales ni un poquito Cuidado con todo Toda la historia de los primeros Un aplauso un aplauso ¡Mandate otro! ¡Mandate otro! ¿Quién? ¡Bacana! ¡Bacana! ¡Corte Rochenko! ¡Bacana! 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 ¡Voy a tirar igual! ¡Dale! 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 Bardialo, Bardialo siempre! ¡Sos un guájlas! ¡Dale! ¡Dale, dale huacho! ¡Dale! ¡Dale, largás ese bit! ¡Largás ese bit! ¡Ey, ey! Este está temblando es como un flam, pero del esquí la hora se hace el autofan este está temblando del miedo porque en primera ronda le tocó contra el titán vos sos como el titán y te hundiste, pero nada que ver te capturaron los ovnis después de ahí, yo ni te vi ni te juné, y tampoco en la pompe nunca te vi apareciste por primera vez que casualidad, y ahora te tengo que matar con sinceridad guácala es lo que vos das pero creo que en el rap no aportás si solo vos ves la consecuencia venís al rap y solamente aportás hermosa bien, aplausos aplausos los re choreanos